Atención, mi gente de Rebel Bolera, aquí me encuentro con el Eury Contero, que es el invitado a esta primera victoria con la que tenemos en el jugador de Ciudad. Bueno, en realidad es muy importante, es muy importante, tú sabes la situación que está pasando el equipo, en realidad todas las victorias son importantes, y saca de abajo para seguir andando y ponerlo como bueno. Tú siendo nuevo en las águilas prácticamente, ¿qué tal llegar en una temporada que honestamente ha sido difícil y eso todo el mundo lo sabe? ¿Cómo mantener el ánimo y cómo está ahorita el ánimo del equipo? Bueno, en realidad tú sabes que todo el mundo pasa por la situación, y yo creo que eso es algo que no es imposible de mejorar. Creo que nosotros vamos a seguir trabajando, el ánimo del equipo está bueno, y seguir parando. Muchas distracciones alrededor de las águilas, el enfoque, ¿qué han hecho para mantenerse en pelota? Bueno, seguir jugando duro y no va para ganar, gracias a la clave. Felicidades, muchos decidos hermanos. Gracias patrón. Gracias. Redway Bolera, a suscribirse y a darle like. Gracias.